Y bien, al fin hemos llegado al Tinajón, después de tantas peripecias, al fin hemos llegado, ahí está, ahora vamos a disfrutar de las piscinas. Ahí está Emma, saluda. Y aquí está Danielita, saluda. Bien, y estamos entonces en el Tinajón. Miren, aquí están también sus hoteleras, para que la gente se pueda quedar. Y aquí, todo el club campestre. Qué hermoso, ¿eh? Ahí están las chicas guapas, jóvenes. Entonces, estamos acá en el Tinajón. Miren ustedes, ahí, para poder disfrutar un buen momento. Ahí está el Tinajón. Y bien, estamos acá en la piscina de este Tinajón, bien bonito. Pequeña, pero se nota que está bastante conservada, cuidada, bien limpia. Así, para que los que desean de repente venir aquí, pueden disfrutar, ¿no? Ya sabía, ya mira un mío, mira. Hay que帯ハあと, ¿no? Hay que hablar, ¿no? Ahí va el다고 me estas, ¿qué? Ahí va el ápid ¡Suscríbete! 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 Bien, estamos en esta parte que son juegos para niños Xíjense miren aquí hay niños bastante jugando acá también hay unos arquitos tienen un arco acá y otro arco allá mayormente eso es para que los todos los niños puedan jugar no puedan jugar su pulvita y ahí están todos los años jugando qué bonito este lugar con ese hermoso paisaje hacia atrás miren a los cerros qué bonito muy recomendado y acá se ve muy bien el panorama del hotel no qué bonito también para que uno se pueda quedar un fin de semana o descansar aquí qué bonito y miren aquí está las tinajas qué bonito que le dan el diseño de tinajón este es un bar ahorita está vacío claro y miren acá sirve como para cochera miren cantidad de carros así es decir que el tanejón es algo pequeño pero es muy acogedor eso sí ahí tienen sus escenarios es que viene algún grupo bueno hoy ya no han venido lastimosamente bien y de acá ya nos despedimos del tinajón así es que será hasta una próxima ocasión ya que nos vamos ya a chocicla